Ya he pedido a Madrid, pero bueno, es obvio que es un talento enorme y que Madrid lo quiere tener, pero si algún día hay alguna oportunidad, pues nosotros le podemos tenerlo. Ya he pedido a Madrid, pero bueno, es obvio que es un talento enorme y que Madrid lo quiere tener, pero si algún día hay alguna oportunidad, pues nosotros le podemos tenerlo.